Hoy quiero referirme, si usted me permite, a este recurrente debate entre los medios de comunicación y el gobierno. Yo le voy a recordar, si usted tiene buena memoria, que los que hoy se rajan las vestiduras, ¿por qué el gobierno se mete con la prensa? Son los mismos que se metían con el gobierno de Alfonsín en el año 84, 85, 86, 87, y de Raúl Ricardo decían de todo. Y el único que salía a contestarles, cada tanto, era el mismo Alfonsín. Lo que pasa, que Alfonsín estaba cada vez más comprometido por la situación inflacionaria de la Argentina, porque no manejaba a los sindicatos, porque la CGT le hacía un paro cada dos o tres meses, y porque la situación internacional realmente era muy difícil. Pero la misma prensa de hoy, el diario La Nación, el diario Clarín, Canal 13, que en ese momento aún estaba en manos del Estado y luego se privatizó. Pero que no era fácil la relación de la prensa con Alfonsín. Me acuerdo perfectamente. Bueno, desde que subió Kirchner, también esta relación ha sido compleja, difícil. ¿Por qué le digo esto? Porque ayer, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, cuando dio la conferencia de prensa, diciendo los resultados definitivos de las primarias del 14 de agosto pasado, donde, entre otras cosas, se certificó de que no hubo fraude, de que no hubo redes graves, como dijo increíblemente un juez electoral de La Plata, que nos tiene acostumbrados a estas cosas, el señor Blanco, que tampoco hubo prueba de las picardías electorales que dijo Servini descubría la jueza electoral de la capital federal. Digo, los resultados demostraron, no solamente que Cristina Fernández de Kirchner ganó como ganó, el resultado final fue un poquito mayor, sino que al mismo tiempo se certificó que no había existido irregularidad alguna. Y cuando lo dijo Randazzo, se enfrentó con los periodistas, con algunos, ¿eh? Sobre todo, con un columnista de La Nación, Ovardio. Vamos a la nota y seguimos. El señor Cristina Fernández de Kirchner, 50-07. El definitivo le dio 50.21. Le dio 0.14 más de votos. El definitivo a Cristina Fernández de Kirchner que el provisorio. A la fórmula que llegaba el doctor Alfonsín, la diferencia fue de 0.03%, ¿sí? De 12.17 a 12.20. La diferencia para el doctor Valde del provisorio fue 12.16 a 12.12. Menos 0.04 le dio el definitivo que el provisorio. Esto es total país. Al doctor Wigner el provisorio le dio 12.26 y el definitivo le dio 10.18. Una diferencia de menos 0.08 el definitivo le dio que el provisorio. Y al doctor Rodríguez Sá le dio exactamente igual el provisorio que el definitivo. Lo único que hice fue contarles lo que ha ocurrido del día 14 hasta la fecha. ¿Por qué hoy? Precisamente porque hoy tenemos los resultados definitivos que confirman que todo lo que se ha dicho era absolutamente falso. Que se faltaba la verdad. Que se omitía a la verdad y que se tergiversaba la verdad. Nada más ni nada menos que eso hemos hecho. Mientras que todos estos días nos hemos tenido que aguantar como los medios de comunicación, los que yo señalaba, en forma absolutamente falsa, han intentado empañar un acto electoral que atrás de la falta de transparencia del acto electoral se haya la voluntad de millones y millones de argentinos que se expresaron libremente el pasado 14 de agosto. Y ahí se armó el tole-tole. O Barrio se levantó, estaban en la casa de gobierno, dijo que el ministro atacaba la prensa, que nombraba con nombre y apellido, denunciaba, que querían coartar la libertad de expresión. Son los mismos, estoy hablando de Clarín y de La Nación, los mismos que desde el 14 de agosto hasta ayer ponían en telejuicio el resultado electoral. Tomándose, eso sí, tomándose de expresiones inadecuadas de jueces de La Nación, Blanco en La Plata, Servini de Cubría en la capital federal, que no están para opinar, que están para juzgar, en este caso electoralmente. Pero lo que denunciaba concretamente el ministro fue, entre otros, un artículo de O'Barrio en el diario La Nación del domingo último. ¿Por qué? Porque, como se decía de que había habido fraude, O'Barrio tituló de esta manera ese artículo, señalando, Si había habido fraude, los responsables eran los presidentes de mesa, en cada uno de los colegios electorales. Y tituló, no cambiarán presidentes de mesa. Pese a las quejas, el gobierno mantendrá en octubre a las mismas autoridades que el 14 de agosto. Y agregaba, el gobierno de Cristina Kirchner no modificará nada en la organización de las elecciones, y adelantó que la justicia electoral tampoco cambiarán los presidentes y auxiliares de los 85.936 mesas de todo el país. Serán los mismos que actuaron en las primarias, pese a que cientos de ellos fueron cuestionados por errores en los telegramas, confeccionados en las internas abiertas, y la oposición amenazó con denunciarlos penalmente. Esto escribió O'Barrio. O'Barrio sabe de que los presidentes de mesa no son designados por los gobiernos, son designados por la junta electoral, por la justicia electoral. Sin embargo, tituló, el gobierno no cambiará a los presidentes de mesa. No es el gobierno, ni quien los elige, ni quien los cambia. Pero además, agregó, a pesar de que cientos de ellos fueron denunciados, ¿dónde están las denuncias a cientos de ellos? Lo único que hubo fueron denuncias verbales, y en el caso de Amadeo, el candidato a gobernador de Dualde de la provincia de Buenos Aires, se presentó para poner en tela de juicio seis, ¿escucha bien? Seis en toda la provincia de Buenos Aires. A esto se refería el ministro Randazzo. Esta columna no está para defender a los ministros. Está para decir de que la prensa, la gran prensa argentina, la Nación y Clarín, nos tiene acostumbrados desde hace años a tergiversar la realidad. El problema es que la gente decide por sí misma, y a pesar de todas las denuncias mediáticas, la gente votó como votó. Hasta mañana.